Bienvenidos a una nueva emisión de resumen semanal de la Alcaldía de Cúcuta, una estrategia de todos. Estos son nuestros titulares. Autoridades locales y regionales firmaron el Pacto Político y Social por el Catatumbo. En el marco de la Estrategia Juventud y Territorio se realizó encuentro con jóvenes del municipio para articular y trabajar por los intereses de las juventudes. Víctimas y excombatientes tienen nuevas oportunidades con las unidades productivas. Ex-habitantes de calle participaron en una nueva jornada de siembra en el marco de la campaña Lo Juro, Un Voto, Un Árbol. 50 deportistas participaron en el tercer festival de tenis apoyado por la Alcaldía de Cúcuta. El alcalde Jairo Yañez participó en la firma del acuerdo entre las organizaciones campesinas del Catatumbo, el gobierno departamental y la Comisión de Paz del Congreso de la República que permitió poner fin a algunos bloqueos viales. El corregimiento de Astilleros fue el epicentro de este encuentro donde se firmó el Pacto Político y Social por el Catatumbo, logrando poner fin a los bloqueos viales en los sectores de las cascadas y agua a la sal. Hoy tenemos una gran apuesta por el campo que llevamos ya un año largo de construcción. Esa es la mejor carta de presentación de que nos hemos adelantado a los diálogos. Hemos iniciado ya pilotos de sustitución voluntaria. Continuaremos en el ejercicio de construcción de los centros de emprendimiento campesino, llevando permanentemente a nuestros centros de acopio productos del campo, acercarnos más a nuestra zona rural. Vamos a enfatizar la importancia del diálogo, del respeto mutuo y de pensar al objetivo final, que es mejorar la vida cotidiana de los habitantes y construir una sociedad con menos violencia. Con el fin de fortalecer lazos de diálogo entre la Alcaldía de Cúcuta y los jóvenes del municipio, el alcalde Jairo Yañez continúa articulando mesas de trabajo por los intereses de las juventudes en el marco de la Estrategia Juventud y Territorio. La Estrategia Juventud y Territorio tiene como objetivo brindar soluciones a problemas y peticiones que expresa la juventud cucuteña y de esta manera apoyar y potenciar a esa generación de la Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Celebro mucho el acercamiento con ellos, estamos promoviendo otros, porque no todos los jóvenes caben en una sola reunión, hay distintas tendencias, pero el lente con el que el alcalde quiere mirar estratégicamente el sector más importante y motivador de su trabajo es un lente amplio, donde estas mesas de trabajo serán prioritarias en medio de tantas necesidades que tenemos. En el Plan de Desarrollo se ha propuesto la Cúcuta con la Fuerza de la Juventud como la posibilidad de encontrar las diferentes voces y opiniones juveniles para construir un territorio al alcance de los sueños de todos y todas. En la zona urbana y en la zona rural. Estos encuentros para avanzar entre la alcaldía y el movimiento juvenil nos permiten alcanzar ese objetivo. Desde la Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz se apoya e impulsa a las víctimas del conflicto armado y excombatientes, brindándoles una nueva oportunidad al recibir cursos y capacitaciones que les permitan fortalecer un plan de negocio. En esta oportunidad se destaca a la Asociación Divas Luchadoras conformada por 19 mujeres ubicadas en el corregimiento Agua Clara Vereda La Cochinilla, que tienen un proyecto agroindustrial enfocado en la producción de leche, dejando en evidencia el proceso de transformación que ha impactado a varias mujeres víctimas del conflicto armado. En el Día del Campesino queremos mostrarles uno de los emprendimientos más bonitos que tiene nuestra zona rural, que son las divas luchadoras. ¿Qué nos han enseñado ellas? Pues que la zona rural y el campo necesitan muchísimo apoyo. Ellas han mostrado la fortaleza, la berraquera para salir adelante y en este Día del Campesino queremos acompañarlos, a todos los que están en esta tarea en la zona rural, a todas las asociaciones que están en este momento con proyectos productivos. Tenemos acá una unidad de emprendimiento que empezó con vacas lecheras, muy bonitas como pueden ver, son unas vacas bastante buenas para la producción lechera, la que vamos a ir acompañando con toda la unidad productiva. Hemos hecho un proceso de todo lo que tiene que ver con sus productos lácteos, como es el tema del arroz con leche, quesillos, arequipe, procesamientos también pequeños de pronto de esa crema de leche que sale de su producto, y quesitos, quesitos que se van a ver vendidos de pronto la próxima semana que tenemos ya otro emprendimiento en curso de este. La Alcaldía de Cúcuta, a través del Departamento Administrativo de Bienestar Social, en el marco del programa Centro de Habitante de Calle, busca brindar nuevas oportunidades a estas personas en condición de vulnerabilidad. Los ciudadanos pertenecientes a este programa acompañaron al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, a una nueva jornada de siembra en el marco de la campaña Lo Juro, Un Voto, Un Árbol. El Centro de Rehabilitación de Habitantes de Calle busca la reconstrucción del tejido social. Lo que sí es obligación de la Alcaldía y ha sido nuestra propuesta estratégica es motivar a las personas a partir de emprendimientos, cualquier sueño que quieran realizar, conectaremos las universidades, conectaremos el Centro Tecnológico, el SENA, todos los programas de educación para que la gente entienda que el problema de la vida de las personas no es conseguir empleo que otro se lo dé. Vamos a fortalecer el emprendimiento. Primero lo doy gracias a Dios por esa casa que el ingeniero Jairo Yáñez está colaborando, al doctor René Díaz que me abrieron las puertas ahí después de que dormía en la calle, no valía un peso. Y llegué a la fundación y vi el horno y yo le dije que yo sabía hacer pan y me pusieron. Y desde ese 13 de noviembre del 2020 hasta esta hora sigo siendo el panadero de la fundación. La Administración Municipal a través del IMRD apoyó el tercer festival de tenis para niños y niñas entre los 6 y 8 años, actividad organizada por diferentes academias del Complejo Tenístico Fabiola Zulvaga. La primera autoridad de los cucuteños compartió con los niños y niñas de la ciudad en el marco del tercer festival de tenis, torneo que promovió el sano esparcimiento, la integración y el deporte en las futuras generaciones. El campeonato se realizó con el cumplimiento estricto de todos los protocolos de bioseguridad. La estratégica combinación entre cultura, salud, deporte y educación nos permitirán poco a poco ir estructurando la formación de líderes para nuestra ciudad con visión de 2050. Y yo les invito a que ustedes sigan practicando sus deportes favoritos y que puedan tener una buena salud y también que los disfruten. A mí me gusta el tenis porque me gusta correr y me gusta disfrutarlo. Les invito a probarlo. A todos los que nos están viendo a que sigan acompañados en este tipo de iniciativas, a que apoyemos a los niños, este deporte es salud, es bienestar, también estamos ayudando para el futuro de la ciudad. De esta manera hemos llegado al final de nuestro resumen semanal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!